que hay ingreso normal en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero bien, en el sector de Comedagüela, nuestro compañero Nelson Sorto, ubicado en las afueras de la empresa Norteños, ayer informábamos de último momento que pasaron y agarraron a disparos las unidades y los propietarios tomaron la determinación de cerrar. Y hoy así luce, un lugar que ha sido centro de trabajo para varias personas, pues hoy luce con las puertas cerradas. Nelson Sorto, buenos días compañero. Buenos días, licenciada Ariela Cáceres, compañeras en el control principal de Hablecomable, Televisión Digital, tal como usted puede ver, la fachada de José Oseguera de esta empresa de transporte terrestre interurbano, transporte norteños, completamente cerrado. Y no hay ninguna autoridad, no hay nadie aquí, no hay policía, no hay nada, y tampoco en todo el perímetro donde están las empresas de transporte terrestre, donde estamos ubicados acá, porque acá, como decíamos ayer, están muy cerca las empresas de seguridad, no hay ninguna patrulla policial, ni motorizada, ni en vehículo, ni a pie. No sabemos qué es lo que está pasando, sinceramente, con las autoridades, que comiencen a las 7 de la mañana a dar seguridad, o es que no van a acompañar a esta gente aquí. Pero, miren, así está, completamente cerrado. Me voy a acercar aquí a la puerta, porque realmente una empresa de muchos años, como usted ha dicho, y como ellos decían ayer, que mientras no haya una respuesta por parte de la seguridad, ellos no van a continuar completamente cerrado. Esta es la empresa de transporte terrestre norteño, cerrado, cerrado. No hay servicio, ni de San Pedro a Tegucigalpa, ni de Tegucigalpa a San Pedro Sula. Así es que, desafortunadamente, esta situación ha obligado a esta empresa de seguridad a cerrar las puertas a sus pasajeros. No sabemos por cuánto tiempo, pero que la autoridad, o más bien, las autoridades de nuestro país tienen la última palabra para determinar si esta empresa continúa cerrada o en una segunda orden podría abrirse en las próximas horas o en los próximos días, si es que le dan seguridad para que ellos puedan seguir operando. Ariadna Cáceres, compañeros, junto a José Osegara, retorno a ustedes, siempre recordándoles, dejándoles mi número telefónico para cualquier información, el 94-55-0526, 94-55-0526, para cualquier información a nivel nacional. Junto a José Osegara, retorno a ustedes. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Nelson Sorto.